El primer capítulo de Veronique se titula Amor a primera vista, ya que explica cómo Gabriel comienza a ver a Francis con otros ojos, se va enamorando de él y describe sus actos y conductas al verlo o escucharlo. Este capítulo cuenta también el primer beso entre Francis y Gabriel, un beso casi fraterno, intercambiado al mismo tiempo que un feliz año nuevo, común y corriente. Ya los nervios de Gabriel al escuchar la voz de Francis y define su relación. El segundo capítulo se titula Comida hecha, compañía deshecha. La comida siempre estaba al alcance de los protagonistas, pero la compañía, refiriéndose a Veronique, la excluía de su vida. Este título se refiere a Veronique, cuenta el almuerzo entre ella y Gabriel, en la Cree, en donde Veronique le admite sus celos y le comenta que le gustaría estar contenta por ella. Al terminar la conversación, las dos amigas deciden ordenar el almuerzo y Veronique empieza a enumerar los cuantos alimentos que no puede ingerir, de acuerdo con la cantidad de calorías que tiene cada uno. Veronique se privaba de todo y se encontraba deshecha. Cálculo desenfrenado de calorías, obsesión por la alimentación, adelgazamiento dramático. El tercer capítulo se titula Una píldora dura de tragar, porque es una metáfora que se refiere a un tema duro de afrontar. Veronique quería que le dieran las pastillas anticonceptivas porque desde hace tiempo tenía problemas con su ciclo menstrual. Es decir, tomar pastillas para regular la menstruación. La doctora no se las quería recetar porque estaba muy delgada. Si perdía más de 20% estaría hablando de anorexia. Veronique prometió aumentar de peso, pero dos semanas más tarde pesaba dos kilos menos. El cuarto capítulo se titula Como un golpe al estómago, porque se refiere a una terrible noticia, a algo inesperado. Este título demuestra el comportamiento de Veronique y la preocupación de sus padres, amigos, y se hace alusión a una frase que refleja el desorden alimenticio de Veronique. Describe cómo Gabriel se entera que Veronique estaba vomitando todo lo comido, cómo estaba traicionando a su estómago. Esto dejó en shock a Gabriel y también fue como un golpe en el estómago para ella. El quinto capítulo se titula La crisis, porque había una especie de conflicto entre las dos amigas. Describe las conductas de Vero hacia Gabriel, como siempre se exigía para tener mejores notas que ella en las pruebas, y cómo se interponía entre ella y Francis. No les dejaba intimidad y esto era algo que le molestaba a Gabriel. Otra de las crisis de este capítulo es que la doctora Tremblay anota la palabra anorexia en la historia clínica de Veronique. Y Gabriel siente que es el peor de los problemas. El sexto capítulo se titula Entre los tiburones, porque estos simbolizan todos los problemas que amenazan a la vida de Veronique, tales como la anorexia, la falta de apetito por la vida, la pérdida de interés, la incapacidad de dejarse ayudar por las personas que se preocupan por ella, la forma que se está dejando morir, el falso sentimiento de control que tiene de su vida y que es lo que la está consumiendo. El séptimo capítulo se titula A toda velocidad, porque se refiere al ritmo de vida que lleva Veronique, no come nada, por lo tanto no consume energías, se la pasa de trabajo en trabajo sin preocuparse por su salud física y mental. El octavo capítulo se titula Separaciones, porque es el momento en el que Gabriel se tiene que ir a Vancouver y separarse de Veronique y Francis, un momento muy difícil por los acontecimientos pasados, tan enamorada de Francis que lo último que quería era alejarse de él, y tan preocupada por su amiga Veronique que no podía irse de su lado sin poder estar con ella cuando la internaron, pero lamentablemente iban a tener que sufrir su ausencia. ¡Gracias!